El baile y la armonía El baile y la armonía Ahí nomás A jugar Bala Tú no quedes con qué ¿Cómo? Con qué? Tú no quedes con qué Y sigue tratando Tú no quedes con qué Y tratando Tú no quedes con qué Porque tú cuentas para eso Sé que tienes corazón Pero te falta el sentimiento Eso no puede ayudar Y fácil de pintar Y fácil de pintar Y fácil de pintar Y fácil de pintar Voy a grabar Y fácil de pintar Y fácil de pintar Y fácil de pintar Y así puedes ver la voz Gracias Gracias. Daddy, there's someone I want you to meet. Her name is Yami. Think of first day Juan Cortes, of course. I can't handle two of you. You can't handle one of me. Ah, fuck you, it's a shitty joke. Just look Yami up. Hey Zania, explain this to me. Why does an artist need a tank? You blind? You know what's happening here, no? Censorship. Bullshit propaganda. Yara Zaretista disappearing right before your fucking eyes. No such thing as free expression here anymore. Now you're gonna make a statement nobody can ignore, okay? Suerte. Uh. I'm a headboy. I'm a head-bye I'm a, I'm a, I'm a , ayOi I dunno ох, oh honestly Caigo, e si caigo breves, siempre me levanto, No me diga nada que yo no me espanto, A ver que tira un denoso para tanto, Cuanto, solo dime cuánto, tanto, Si te vienes, yo siempre fomo tu tanto, Fumo mota desde que yo me levanto Con mi reventamo siempre en todos los santos ¿Cuánto soy? Dime, ¿cuánto? Salgo a la calle, yo me flip-flops Estoy más pegado que haber pinto Dicen que soy el niño libre Yo soy lo puesto a Jesucristo Modo diablo, son su epístol Ella viene y la desvista Guarda la droga en la cifla En la mochila llevo un kilo I'm a hit boy, I'm a hit boy Por más de no verano van a poder I'm a hit boy, I'm a hit boy Ella me va a... There, there! Huh? ¿Qué target? Find them! Come on! There you are! Voy a cubrirme! Necesito cobertura de apoyo Ok Muérete Mira, cocodrilo Mierda, ok Don't stop! ¡Tacío! ¡Tacío! ¡Colera! ¡Colera! ¡Positive! ¡Colera! ¡Drop your weapon! ¡Respinga! ¡Respinga! ¡Respina! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Milano! ¡Feligroso! ¡Oh, ¡suscríbete al canal! ¡That tank se senya! ¡There! ¡Again! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!